NNN PRODUCTION NNN PRODUCTION NNN PRODUCTION Eltaćán y están juntos en el60 del Pageón El upsetán y dicen prohibí la carrera literatura Sólo de sorigencia con el maga Pero con despacio, el año se pi Número un oído en pienso El primer derecho en amor Por lo que esta es la esperanza Quase se haga que Para siempre El ritmo de nosotros Estábamos comido para que los corazones me engró yo quiero que no lo diga ya me gusta me gusta me gusta me gusta mi dice me gusta me gusta me gusta no me gusta si no me gusta no me gusta Mi la mano a la mano de mano a la gente Seguí de la mano a la luz Tú le música es normal, te ame lefuz Seguí de la mano a la luz Tú le música es normal, te ame lefuz E tu me rep, mangui, te ena te sfeira La sorda mapo me, tu me te fafira Te leva luz, si pa, tu me espira Boe, tu me mandi, si va no me rira Asa me na mienta, te asa me afnavan Si que asa me casta, asa mis me afnavan Dile m'a te voula, tra Aparese esu, je me ndie para La sorda mapo me, tu me larves No puedo decir que haya nada para no pasar Si se oque lo querías me confiar Quiero decir que la respuesta sea fuerte Que no me recordo más tarde Sin imparar que eres una cosa más profunda Si no me refiero en pantas Hasta laica que me gusta Cuando yo me siento el miedo Y de la gente que no se acercaba Y de la gente que no afecta No puedo decir que lo hicimos No puedo decir que lo hicimos Si no tengo dinero No puedo decir que si no llegamos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!